¿Te gustaría fabricar tu propia CNC fresadora? Ya sea de hoja completa, o de media hoja, o de alguna dimension en específico. Tenemos este kit de placas para NEMA 23 para ti. Incluye lo siguiente, una placa para carro X, seis sujetadores de banda GT2, ya que este kit está diseñado para usar banda dentada de 10 milímetros. Placa inferior de eje Z. Una placa superior de eje Z. Dos perfiles de 2040, que es parte del eje Z y del carro X. 18 espaciadores de 6 milímetros y 15 espaciadores de 9 milímetros. Soporte de espindal de 56 milímetros, divido en tres partes. Cuatro soporte para el sujetar el eje Y. Una pieza que ayuda a unir el eje Z con el carro X. Carro del eje Y del lado izquierdo. Carro del eje Y del lado derecho. Dos refuerzos para el carro del eje Y en total son 56 piezas de aluminio 6061.